Buenas, bienvenidos, vamos a hablar de este nuevo briefing del 14.4 que está el PT, que está actualmente y vamos a ver las cosas que han cambiado o que quieren cambiar y vamos a ver las que se puedan probar vamos a verlas, por cierto te recuerdo que hay un nuevo tutorial que es para diferenciar entre tanques pues ahí lo tenemos, que ya sabéis que los británicos dentro de poco van a meter otros tanques o van a cambiar los que hay ya veremos eso como acaba, no sé si pone algo en el briefing ahora, pero bueno, para que lo tengas en cuenta bueno, vamos a ver, el developer briefing 196 correspondiente a la actualización 14.3 no, 14.4, la 14.3 fue la última y vamos pues a ver lo que nos cuenta, vamos a traducirlo aquí en un segundo en el español y vamos hablando, bueno dice ahora que hemos dejado atrás el parche 14.3 sabemos que estaréis interesados en saber más sobre lo que vendrá en Hell of Luz, bueno, pues sí, bueno el parche, el de octubre, nuevos mapas nocturnos pues esto ya lo habréis visto, os voy a dejar ahí, así, aquí en una esquina, ahí a la derecha de la pantalla sobre, bueno, pues los mapas en oscuro de noche, lo que han intentado hacer para que sean nocturnos o mapas al anochecer pero bueno Dash map es básicamente como oscuridad o sea, mapa oscuridad que se supone que es pues al anochecer pero, bueno, hay cosas raras y ya, pues ya lo ves en el vídeo no voy a hacer mucho espero sobre ello DLC cosmético para caídas, considerado una unidad de otras portadas ya, vale, esto está bien para quien lo quiera, yo pues no me interesan mucho los DLCs la verdad, pero bueno, está guay esperemos que no sea un ring raro como pasó con los últimos que metieron aunque aquí ya veo algo raro pero bueno, es en T, no hay mucho que decir vale dice, reelaborada y evolucionada la nueva versión del Dive to Prom también estará disponible para pruebas este viernes se ha dedicado mucho tiempo a ajustar y polir la función de inmersión boca abajo no solo para garantizar que no sea explotable quiere decir, el Dolphin Jump sino que también dar una sensación mucho más realista y táctil mediante el uso de parámetros ajustables que incluyen bueno, la fricción al suelo, sistema de cola, de animación bueno, básicamente esto no lo voy a enseñar en pantalla porque esto es lo que vimos antes, tú podías tirarte hacer lo que es un salto hacia adelante que era un Dolphin Jump ahora no han hecho eso ahora lo que han hecho es que cuando tú te tiras al suelo te desplazas un par de metros a mí me parece una cagada pierde muchísimo dinamismo los movimientos y los hace, en vez de algo evolutivo, natural los segmenta en un rigging muy raro que hace el personaje pero bueno mejoras de la cámara, velocidad de avance la nueva inmersión en posición boca abajo conservar adecuadamente el impulso de utilizar la velocidad a la que viajaba el jugador inicial bueno, no se flipen porque no es un dive ni es un slide, ¿vale? o sea, es el que hace pum y ya está le cae un par de metros para adelante y fin sesión de pruebas públicas esto es algo que sí me ha gustado y os voy a explicar por qué normalmente el PTE era desde las 12 hasta las 2 o 3 o no me acuerdo o así, algo así era un día de mierda y unas horas el PTE esta vez ha sido de 4 días y creo que es muy bueno porque a mí, por ejemplo, nunca me había dado tiempo a hacer a crear contenido y ahora pues sí, ¿sabes? ahora sí me ha dado tiempo a hacer contenido del PTE y se agradece mucho por eso porque los que levantamos España pues podemos hacer cosas primera parte de la reelaboración de los británicos pues bien vale quizás yo hubiera añadido claro, a ver con esto yo tuve una discusión con un señor que era súper historiador de las cosas mundiales y que al final pues bueno, hubo otra gente que también era historiadora y se montó ahí un poco revuelo cuando hay un fallo con todos los uniformes ¿vale? y es que hay que ser lo más cercano a la realidad y la realidad es que vamos a ver a ti te daban este uniforme y al final la calceta se te rompía te ponías otra calceta no sé qué te quitaban las pureinas ibas con las botas a pelo entonces como que falta un poco de mezcolanza de uniformes de todos los aspectos los alemanes cumplen un poco mejor con eso la verdad pero aquí como que veo un poco de mezcolanza y me pasa con los británicos y todo eso bueno, en este caso los británicos no había mucha mezcolanza pero los alemanes por ejemplo si esto ya es más normal aunque yo bueno, no soy muy partidario de estas botas con polainas de que llevaban en bueno, pues en la campaña de África porque bueno, en fotografía y en documentación ahora se encuentra básicamente en suboficiales y overs entonces pero bueno vale yo como que no no creo que deba de estar muy estandarizado cosas que bueno al fin y al cabo al poco del tiempo las rajaban, las cortaban las hacían más cortas etcétera pero bueno vemos el uniforme los casquitos que está bien alrededor si fuera un poquito más redondo así sería como el americano la primera grande pero bueno este parece yo lo veo correcto que me que me corrijan en los comentarios pero yo por lo menos lo veo más correcto que bueno es un plato a la vuelta bueno el uniforme del desierto habrá que ver este verde pero bueno si aún así es correcto que decir que no hay que ser muy quisquilloso oye porque porque no puedo mirar para abajo solo puedo ver esta parte del cuerpo bueno pero eso las polainas y eso guay el Stuart ah no coño Stuart ah si si es el Stuart van a meter el Stuart y que lo van a cambiar por el Tetrax bueno también es correcto pero yo hubiera dejado el Tetrax pero bueno mira el MK3 mucho detalle que luego no se ve pero bueno está el modelado creo que sé de quién es y bueno pues calidad buena calidad patrón de guisante bueno hostia esto mira esto hace mucho tiempo que esto debía de haberse hecho quizás yo me tenía más variantes para que el peadot que es el tipo de camuflaje el peadot o el dot 44 creo que era o algo así pero bueno esto ya viene para ah mira el parche 14.5 ya vendré los almas para después el patrón 44 como un DLC de pago este si puede ser que me lo pille porque el peadot siempre me ha molado y yo sé a más de uno que estaba esperando este uniforme y bueno a mí me parece bien que este uniforme no debería ser de pago deberían de estar dentro es que no soy muy muy así de DLC pero bueno el parche de diciembre bueno este es el de noviembre perdón el de noviembre es el de los británicos y demás ¿no? sí y el de diciembre durante el resto del año pero si queremos seguir mejorando mantenimiento vivos bueno lo de los bugs de las de las comunicaciones eso es la puta vida se va a ir pero bueno noticias y eventos de la comunidad líderes bueno esto nada más pues eso era todo a ver habría que decir que que bien o sea está bien pero por ahora lo único que han metido ha sido la bueno a ver y tampoco lo han metido todo ahora son los mapas de noche pero bueno van a meter los mapas de noche es que esto me desanima muchísimo porque es que no es que vayas lento si es que te intentan cascar que todo esto es como guau que de cosas nuevas no es lo mismo de siempre puesto de noche quiero decir señores si vosotros habéis utilizado Unreal Engine esto es literalmente un día de trabajo que es cambiar cuatro cosas entonces pero bueno yo a día de hoy voy a seguir sin cambiar mi reseña más que nada porque hasta que yo creo que la cambiaré cuando hagan la reelaboración de los británicos si que consideraré cambiar la reseña pero hasta entonces creo que no y espero que bueno que los PT se mantengan tantos días pero bueno Feliz si me parece bien lo que no me parece bien va a ser el Free Weekend estoy muy harto de los Free Weekend porque estoy muy harto de la últimamente de la gente que entra que no se parece nada al nuevo que había hace un año dos años lo que entra ahora es lo que no quieren en otros juegos sabes y es es un poco anárquico pero bueno no está mal el Free Weekend no está mal pero yo creo que hace falta aún así aún un poco más de chicha de hostia choda de tiempo no es que tiempo están teniendo llevan mucho tiempo prometiendo muchas cosas y y ya se están o sea es más conveniente que metan algo cada semana sabes aunque sea un trajecico una semana un mapa de carentas noche o una semana la semana siguiente un mapica de San Marigui de noche sabes y lo hagan así así es mejor que esto porque aquí es como bueno ya nos están prometiendo hasta diciembre o sea y para meterte cuatro mierdas que es cuatro mierdas que es el dive to prone o sea tirarse al suelo un DLC que tienes que pagar y los mapas de noche o sea a ver señores seamos un poquito que el juego cuesta casi 50 euros ya seamos un poquito serios esto tienen que meterse un poquito de brío pero bueno espero saber vuestras opiniones como siempre perdonad que me haya atrasado tanto porque bueno he tenido otras cosas en la vida así nadie me paga por hacer esto así que a veces tardo pero bueno espero saber vuestra opinión en los comentarios muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo desgranando y criticando un abrazo